Start to love Hola, buena Place your ad here Coloca, coloca Ostia, 1000 gms No, no, 1000 gms se lo va a gastar tu pu Que hay que comprar maquina Compre el primer gimnasio Madre de dios chicos, porque cada vez que juego un simulador son peores Osea, pregunta seria Que luego a lo mejor el juego está guapísimo, eh Pero chicos, no puedo ni saltar Vale, vamos a comprar el primer gimnasio Editar nombre Joder, no se me ha ocurrido Nada gracioso chicos, he pensado en Yo que se, en fuerte nito Nenitos jim, jimnito Neyimto Nenita, pero como que nenita Vamos a ponerle jimsito Vale, jimsito, se va a llamar Con colores, que colores le pongo tío Si son todos horrendos, aprenden super market simulator Jimsito, vamos a ponerlo en negro Chicos, esto es horroroso, eh De hecho al revés, en blanco, en blanco es que no se ve En negro, tamaño, grande Ancho, grande Ahí, que ocupe fuerte Aplicar Quitar papel Opa, opa No me lo estoy creyendo Va el audio mal también Chicos Chicos, va el audio mal Chicos Vale, voy a hacer la prueba de si se escucha el audio Por favor, decidme si lo escucháis bien O con mierda Yo creo que se escucha bien, eh Escuchad ¿Qué tal? Perfecto, ¿no? Europe's living a celebration Chicos, lo que no funcione Lo que no arregle Lo que no arregle Pero ahora me he quedado con un gimnasio que se llama Mudito Lo que no arregle, reiniciar Es histórico, eh Y sin logo ni mierda, eh Bueno, nos quedamos con Mudito Corporation Si total, luego me podré comprar más gimnasios, ¿vale? Así que bien Vamos a darle al Gym Simulator Vamos a empezar limpiando la tienda Un poquito un inicio atropellado por los problemas de audio Mudito Será un buen gimnasio Hacerme caso, eh Que nos la marcamos ¿Esto qué? ¡Opa! Que tenemos cuartos de baño y todo, ¿eh, gente? A ver, a ver Mira, mira, mira Para hombres y para mujeres Ahora, lo que tú hagas aquí dentro Yo no lo sé Porque no vea, a ver Y aquí me piden nivel 3 Para abrir esto, chicos ¿Y para qué quiero el flip-flip, chicos? ¡Señor! ¡Señor! ¡Joderse la pela, eh! Para tomar por culo, lamentado ¡Ah! ¿Y ahora cómo lo...? Aquí está, hombre Ah, vale El flip-flip se queda siempre aquí Por si huele mal Para limpiar a la gente Vale, 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 vale Entendí, eh Entendí Ahí va Presiona y mantiene el tap Para abrir la rueda de herramientas Selecciona tap Y suelta Muy bien Tap ¡Mopita! Limpiar ¡Cucu! ¡Cucu! Vale, vale Este es bastante más exacto que los otros Que los otros yo iba con la mopa Iba y me la marcaba, eh Vale, mano ¡Mano, mano! Vale, vamos a ir limpiando todo Compra al menos dos equipos Usa el ordenador Madre de Dios ¿Habéis visto? Claro, aquí tapo las misiones, chicos Me voy a bajar para abajo en Twitch, ¿vale? A ver, me voy a poner aquí mismo, ¿vale? Me voy a poner aquí mismo Vamos a ir haciendo las misiones Que hay una lista de tareas espectacular, eh Vamos a ver Usa la computadora Nuevo miembro Contratar personal Tienda Gimnasio Gimnasio Techo Techo Lado frontal Piscina Vestuario Primer piso ¿Pero esto qué coño es, chicos? Gimnasio Gym Piscina Vestuario No, 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 no Tienda Vale, vale, vale Aquí Vamos a comprar Unas mancuernas Tos guapas Vamos a comprar Un poquito de press de banca Hostia, aquí no veo, eh Vamos a pillar Pull down lat Que esto me imagino que es para hacer tríceps, ¿no? Porque tiene el triangulín Y vamos a comprar también Yo qué sé Cómprate unas bicis O algo Un par de bicis ¿Vale? Con esto de momento vamos bien Que tampoco tenemos mucho dinero, eh Lista de miembros No hay nadie Nuevo miembro No hay nadie Contratamos un personal Hostia 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 Hay que comprar A Mike Tower No puedo Nivel requerido 3, 4 Hostia, pero si Terry Pero si Terry parece que me va a matar Vale, vale También hay muchachas Menos más que en este juego hay mujeres, tío Vale, entonces ¿De dónde me puedo yo sacar? ¿Cómo puedo yo? Comprar 4 cabinas de cambio en el TAP Comprar 4 cabinas de cambio en el TAP ¿Qué coño? Aquí 4 cabinas de cambio en el TAP Anunciante, televisión Vestuario Cubículo para cambiarse 1, 2, 3 y 4 Vale, la he comprado Comprar un cubo de basura del TAP Extras Vale, vale Ahora lo he entendido TAP es esto, vale Extras Cubo de basura 1, 2 Ah, mira Ahora Presiona y mantenta Para abrir la rueda de herramientas Vale Aquí Vale Y ahora yo te cojo El pechito Y como lo ruedo Así Como lo roto Ahí, ahí Vale, vale Las pesitas aquí Para los niños que se pongan fuertes Y para las niñas ¿Qué más? Pechito Bah Lo que va a jugar este gimnasio Lo vamos a dejar separado de momento Chicos Que no tenemos No tenemos una Quita No tenemos una mierda, vale Vale, aquí Para hacer un poquito de tríceps Bien Y me faltan las dos bicicletas Que las dos bicis las voy a poner del revés Ahí para que vean campo Por lo menos Yo que sé, coño Así Y así Espectacular Vale, ahora Las cabinas Vamos para allá Las cuatro de estos para cambiarse Voy a poner dos y dos Entiendo, ¿no? Evidentemente Las voy a poner aquí resguardaditas, ¿vale? Porque está feo que se cambien Y lo pueda ver desde fuera Es rarete Vamos a ponerla aquí Aquí Vale Hay que contratar siete Jimbros Ya te lo digo yo Aquí vamos a tener un imperio, ¿eh? Madre de Dios Esto ahí Hostia, la he echado muy para adelante Añadir al inventario Espera, espera Que la he puesto muy para atrás A ver Ahora no me deja Me cago en tu madre Vale, ahí, ahí, ahí De puta madre Vale Y nos faltan las papeleras En extras Aquí Coloca el cubo de basura En el vestuario de hombre Vaya Lo voy a hacer aquí en la entradita, ¿vale? Aquí en la entradita Clean, ¿eh? Y aquí en la entradita Ya me han dado un logro, chicos Primeras decoraciones Me ha dado Y es un cubo de basura Espera a tus primeros miembros Hermano Y yo, y yo Está en oferta al gimnasio Pero si no le he puesto ni precios ni nada, chicos No, está en oferta Pase, pase Señor Usted le ve muy gordito Tire, tire Cómprate una camiseta Que la tienes rota Vamos, vamos Ve al ordenador Y abre el menú de registro de miembro Hola Quiero registrarme en la membresía clase baja Aquí está mi identificación Leo Barnes Vale, clase baja Muy bien, Leo Tira por la sombra Señor Lionel Hola Quiero registrarme en la membresía estándar Aquí está mi identificación Jamie Aldrin Estándar Me gusta Venga, camine Me falta otro más, eh Hostia, pero ¿y por qué ahí hay una huella de perrito? Uy, uy, uy Es que esto es muy grande, eh Aquí habrá que darse una vuelta Va, señores Os quiero ver laburando, eh Os quiero ver haciendo pechitos, eh A ti que te falta Pecho no Tú tienes que hacer piernas, eh O brazo, brazo Brazo bien Ahí, ahí Dale, dale Vamos, vamos Tira, tira Hostia, pero se ha puesto toda la máquina Este tío le sabe, eh Este tío le sabe Se ha puesto toda la puta máquina, eh ¿Y este? ¡Opa! Señor Creo que lleva demasiado peso Te va a hacer daño en las manos Le está atravesando, Illo Vale Problema Suciedad del gimnasio me sale 1% ¿Dónde coño han manchao ya, tío? ¿Dónde puño? Ahí va Basura Le acabo de tirar el vaquero a la basura, chicos Le acabo de tirar el vaquero del pobre chaval a la basura Pobrecito Mira, 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 mira ¡Opa! ¡Oh! ¡Opa! Eh, la hace despacito La sube bien Espectacular, eh La baja despacito Técnica increíble, eh Las piernas las tiene abiertas Le falta flexionarla ¡Tú! ¡Tú, chaval! La pesa me la recoge ¡Chaval! ¡Oh! Le acabo de meter una torta ¡Gente, le acabo de meter una puta torta! ¿Por qué me ha dejado la pesa en el suelo? ¡Ordenar, ordenar! ¡Le acabo de meter una torta! ¡Hola, señora! Un momentillo, que la atiendo ¿Tú quién eres? ¡Hola! Quiero registrarme en la membresía estándar Caroline Banks Muy bien, Caroline Muchas gracias por apuntarte ¿Y tú quién eres? ¡Hola! Quiero registrarme en estándar Monica Williams Me la podrán liar dándome un DNI falso A ver, aquí, usa la fregonita Flicky, flicky ¿Esto qué es? ¿Sudor? ¡Qué asco, coño! Ponte una toalla o algo, Dios mío ¡Qué ansiedad! ¡Vale! Pues, lo que no sé por qué ha desaparecido la lista de misiones Yo les recomiendo La sesión de bronceador Te pongo nerviosa aquí Le estoy ayudando con la barra ¡Va el fallo, eh! ¡Qué va! Dios mío, pesa demasiado ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué barbaridad! Un momentillo ¡Señor! A ver, levanta Ahí, ahí ¡Qué barbaridad! ¿Qué siento, tío? ¿Qué siento, tío? Vale, pero ahora no me salen Uy, va, que me he metido en el baño de las chicas Ahora no me... Necesita estar en el nivel 3 Metele una cachetada a la madera Vale, pero ahora no me sale la lista de misiones, chicos Yo cómo sé hasta qué hora estoy abierto Yo no sé nada Que, chicos... ¡Uy, va! Señora, que casi le meto una cacheteada ¡Hola! Quiero montarme en estándar Muy bien Otro punto, señora ¡Hostia! ¿Esta no ha venido ya? ¿Qué me quiere pagar otra vez? Por mi excelente servicio Lana Maxwell ¡Momento! Y la de detrás también me quiere volver a pagar Porque soy tan bueno que viene en bucle ¡Amanda, clase baja! Amanda A ver si mejoramos un poquito, ¿eh? Yo te puedo dar unos tips Monta un imperio Señora Esto es que huele mal O que está vigorizada No lo sé ¡No sé! ¡Ahí va! ¿Pero qué ha pasado, hijos de puta? Vale, vale Lo ordenamos Tío, ya tiene mierda el equipamiento Y es nuevo, tío Ah, no, es que es de mármol, ¿no? ¿Pero cómo va a ser de mármol, chicos? Allá va, ¿eh? Vale Yo me puedo pelear con la calle Contra esta señora ¡Japuta! No Por la calle no me deja Voy a ir a la huella del perrete Es que me llama la atención, ¿vale? Vale, vamos a la huella del perrete ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Esto a mí no me lo haga, ¿eh? Vale, tenemos a Orejitas McQueen Tenemos a Perro Estándar Pero muy guapete Es el de los papeles higiénicos de la tele Tenemos a Edgar Tenemos a un perro que tiene problemas Porque esto está más gordo de lo normal Tiene una cabeza del tamaño de un rascacielos Pero es muy majo Me gustan los pastores alemanes Y tenemos a un PPP Perro potencialmente peligroso Estos me dan miedo, la verdad No lo voy a pillar ¡Yo me pillo a Manolito! Me voy a pillar a Manolito Le voy a poner el nombre Manolito Chicos, le voy a poner el nombre Manolito Que mi prima tiene este perro y se llama Manolito No es coña, ¿eh? No es coña, ¿eh? ¡Bah! ¡Qué guapo! ¿Y ahora tú qué vas tratando? ¿Pero y los demás por qué os vais? ¿Que os podéis venir también? Niños, que os va a atropellar un coche ¿Pero a dónde estáis yendo? Que parecéis un trineo de Papá Noé ¡Oh, Dios mío! ¡Yo quería a todos! ¿Y Manolito dónde está? Chicos, ¿Manolito? Manolito es un tío listo Creo que él sabe dónde está ¿Y aquí qué hay, tío? Madre de Dios Añadí 231 no sé qué Vale, vale Me estoy forrando mientras Manolito, vámonos Vente Ten cuidado, ¿eh? Vamos a mirar la carretera para cruzar Vale, ahí me sale un nuevo icono No viene nadie Manolito, vente Vale, ¿aquí esto qué es? ¿Para comprar comida de Manolito? Comida de Manolito Comida de Manolito Vale, pero cómprate 20 No seas tieso Comprar café Comprar bebida de coco ¿Pero esto qué jones es, chicos? Vale, vale Yo con comida para perro voy bien Si yo no tengo hambre Vale, vámonos Y ahora me sale otra lata aquí en medio Gigante ¿Qué va a pasar? ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, le falta agüita, pa! Vale, le voy a comprar agüita al niño, ¿vale? Le voy a comprar agüita también al niño Manolito, tú te puedes quedar comiéndote allí algo, ¿eh? No hace falta que me persigas todo el rato, Dios A ver, unos agüitas 20, 20 20 bien, ¿no? Sí, sí, el supermarket simulator se ha colado en mi gym simulator, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Vale, un momentillo Están haciendo cola, gente Ahí, ahí, échale a Agüillar Manolillo ¡Manolillo! Eh, quédate por ahí, coño Vale, a ver, que os atiendo Que tengo que ganar dinero ¡Estándar! Pasa Pasa, señor calvo Eh, escúchame Hay una norma en mi gimnasio parece Que es que los hombres no pueden tener pelo O sea, parece que hay una norma no escrita en mi gym Porque es que no ha venido ni uno con pelo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! El pelo les cuesta, ¿eh? El pelo les cuesta Tenéis mucho músculo, pero... ¿A ti qué te pasa en el pantalón? ¡Se te ve la nalga! Tú vienes para el gym, ¿no? Y a ver si es que se le ve Si es que se le ve Si es que se le ve venir Quiero tarifas tándar Venga, venga, pasa Hostia, pero está viniendo mucha gente Si no van a entrar Sin nada más que tengo cuatro máquinas, chicos Sin nada más que tengo cuatro máquinas Clase baja Venga, familia Ese sería yo, ¿eh? Apuntándome ¡Otro calvo! ¿Lo ve? Clase estándar Y yo en banks Venga, yo en banks Vale, ahora aquí en la lista de miembros ¡Opa! Día de membresía Dos, 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 dos ¿Pero qué se sacan? En vez de un mes, tres días ¡Qué barbaridad! Vale, ponemos un anuncio, chicos Estaría guapo poner un anuncio, ¿eh? Lo voy a poner, pero... Lo voy a poner aquí, ¿no? En esta... En esta de esto ¡Hombre! Aquí, aquí Estos dos pibes Mira, mira, mira Tiempo del anuncio Diez horas ¿Diez horas nada más? ¡Hijo puta! ¿Qué valía mil euros? Pues podría comprar más máquinas ¿Esto qué le pasa? Está enamorado con babita ¡Perro! Perro, tú ahí vigila, ¿eh? Que no vengan baleantes A ver Vamos a mirar aquí Gimnasio No, perdóname Tienda Vamos a comprar mejores cosas, ¿no? Un par de maquinitas para correr Un par de tablitas Vamos a comprar un remo Vale, y de momento No podemos hacer una mierda más, ¿eh? De momento con eso estamos bien Ok ¿Y en vestuario podemos pillar algo? Un par de taquillas Vale, una picada Vale, este señor está Francamente enamorado, ¿eh? Lo de las caritas enamoradas Son pervertidos ¡Vete a tu casa! ¡Hombre! Le he metido una torta Que se lo he explicado, ¿eh? ¡Hombre, pervertidos no! Vale, vamos a poner aquí Las carretillas De correr Bueno, que corran contra la pared Coño, que espabilen Vale, aquí vamos a poner El señor del remo Y me faltan las dos tablitas estas Para hacer aquí aerobics O flexiones O abdominales O lo que quieras, coño ¡Señora! Ahí, ahí En pendiente, ¿eh? Que le dé, que le dé Que eso no veas Se te hace un culo Escúchame Perrete, ¿cómo está? Míralo, hermanolito ¡Manolito! Se puede poner a comer, ¿eh? ¿Le falta agua, hermanolito? No, está bien, coño Vale, ¿y aquí qué pasa? Que me han dejado todo reventado, chicos Pero esta gente a qué juega Que nadie ordena aquí En este gimnasio, tío Usar herramientas de reparación Ahí va Usar herramientas de reparación Chicos, me ponía A ver ¿Cómo se hace? Herramientas de reparación Floco, 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 floco Vale, vale Ah, mira Floco, floco, floco Floco, floco, floco Vale, vale Que las tengo que reparar las máquinas Ay, no me diga eso, por favor Vale, un momentillo que os atiendo A ver, ¿tú qué quieres? Estándar Muy bien Pasa, pasa Eso era un mapa del Carlos Dutti, ¿eh? A ver, hola, buenas tardes Estándar Estándar Muy bien Vale, ¿y tú, señora? Clase baja, ¿no? Si siempre quieres clase baja Ah, estándar Qué mal No, no, la Mónica Venga, Mónica Tírame la sombra Vale, voy a limpiar aquí un poquito La huellita Floco Floco Y floco ¿Tú dónde te vas a poner, Manolito? Ven, Manolito Te voy a dar una misión, ¿vale? Ven Manolito Tu misión es cautivar a las titis que vengan al gimnasio Señora Cuide al Manolito Venga, va, espabila Vale, hay que limpiar todo, ¿eh? Hostia, viene más gente aquí a apuntarse, chicos No me da la vida, ¿eh? Estándar Pasa, pasa Tire Tire, tire, tire Ojalá podamos ver a su amigo la orejita El orejita era muy guapo, ¿eh? Era mi segundo favorito, chicos Contrata gente de limpieza De momento no me deja, creo, ¿eh? Estándar Estándar, estándar Muy bien A disfrutar A ver, me deja Me deja compra personal, por favor Contratar personal Nivel requerido Tres, cuatro No puedo, chicos Soy nivel dos Soy nivel dos Tengo que subir yo poco a poco, chicos Vale, dame el brazo Muy bien Ordenar equipamiento Sí, sí, ordena, ordena Coño, pero vamos Al que vea yo Que no me ordena la pesa ¡Pah! Putiaso, ¿eh? Vale, ¿hay algún icono más que me salga por la ciudad? Mira, podemos poner aquí otro anuncio, ¿eh? Y me la pela Coloca aquí tu anuncio Ahora aquí este Mil Espectacular Acudan al gimnasio mudito Acudan Esta huele mal ¡Coño! Vete a oler mal a otro lado ¡Golfa! Perrete Tú al manolito le haces caso, ¿eh? Que si no se pone nervioso y ladra Je, 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 je Sí, sí, el opción es increíble Clase baja Carolina Aquí solo queremos gente rica, ¿eh? Carolina Venga, a disfrutar Vale, este Clase baja ¿Tú qué? ¿No has escuchado lo que acabo de decirle a Carolina? ¡Viene uno con pelo! Clase estándar Coño, lo ha dado hasta para implantarse pelo, ¿eh? Qué máquina Otro más con pelo No me lo estoy creyendo Clase estándar Pues gástate dinero y te va a Turquía, amigo ¿Y tú? ¡Qué máquina! Y este clase estándar también Hombre, normal Bien, bien, bien Vale Vale, y puedo seguir comprando cosas Decoraciones, tal, no sé qué Azulejo Me la pela Puedo seguir comprando equipamiento Pero realmente, chicos Por ahora estamos Perfectos de equipamiento, ¿no? No queremos más nada Lo que queremos es ir subiendo de nivel Pero claro, no sé cómo se sube de nivel, chicos No sé cómo se sube de nivel Me imagino que contratando peña, ¿no? Esta está enfada ¿Qué te pasa a ti? ¿Picha? ¿Cómo se sube de nivel, chicos? Pongo esterillas ya para el yoga Pero mira, mira Si están aquí Nuevo artículo desbloqueado Vale, 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 vale Vale, 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 vale Y nuevo lugar desbloqueado El lugar como lo abro A puñetazo Usar martillo Soy Jorge Fernández Y bienvenido a mi programa De esta casa era una ruina Hijos de puta Qué barbaridad Qué puto bestia el juego, tío Pero qué coño, tío Soy vasco Ahí va Hija de la grama ¡Reviéntala! ¿Por qué no me dejas? Qué puto vasco Está mal por culo Eso es lo que pasa A los que no paran mi nómina Mi cuota Esto es lo que les va a pasar Os ha quedado claro, ¿no? Tenéis cuidadito ¿Esto qué? ¿Qué pasa? Comprar barra de vitaminas Ponla, ponla Pero aquí hay un montón de mierda ¡Golguarro! Ve al mercado y compra arroz con pollo Gente, pero qué coño es esto, tío Pero qué coño es esto, tío Hostia, tío Ya puedo comprar arroz con pollo, chicos Hombre, que espabilen, ¿no? Que espabilen Dale duro al gym No, gente, fuera broma Os voy a ser completamente sincero Hasta ahora Me estaba pareciendo un mierdón de juego ¿Vale? O sea, os soy completamente sincero Pero ahora mismo Me acabo de venir arriba No es broma, ¿eh? Ahora mismo se acaba de producir Clic en mi cabeza Y he dicho Hostia, cuidado Que esto tiene cosas Os lo digo en serio, ¿eh? Vamos a darle Esto parece Parece que está completo, chicos Vamos a comprar Vamos a comprar arroz con pollo Lo que quiero comprar Es una personal, ¿vale? Personal Comprar arroz con pollo Compra, compra Que no veas Ya tenía dos personas ahí pidiéndome Compra, compra Compra, compra Si solo vale tres Hostia, ¿caducará? No creo, ¿no? Caducaré, caducaré Caducaré, caducaré Caducaré a mi señor No creo, no creo, ¿eh? ¿Dónde dejaste el spray? Aquí, aquí El spray siempre está en el mismo sitio Por lo visto, ¿eh? Vale Llenar ¡Va! Toma ¿Cómo te lo doy, picha? ¡Ah, hay que cocinarlo! ¿Y esto? Comprar Comprar, compra Tenemos dos Los cocinos de dos en dos Mira Vale, vale Me hubiera gustado un sonidito Un algo, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Proteína en polvo Llenar máquina Agua Hostia Vale, he metido agua Me falta la proteína en polvo A ver, su platito de arroz, señor Soy un gimnasio y a la vez cocinilla, ¿eh? Esto es historia ¿Y el otro? ¡Gilipollad! Señora, ¿tú quieres arroz con pollo? ¿Ahora qué coño hago yo con esto? Déalo ahí Vale, déalo ahí, déalo ahí Vale, pues voy a meter ya otro aquí a hornear, ¿vale? Para cuando vengan a pedirme cosas Escúchame A esta entera a la que le tengo que dar con el flip-flip Usar desodorante ¡Vale! ¡Señor! ¡Dúchese, coño! Vale, 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 vale Hostia Coño, lo acabo de soltar y viene otro ¡Qué asqueroso, tío! ¡Por favor! ¡No vean tu fillo que va dejando! Adiós, pervertido ¡Guarro! ¡Vete a molestar a otra! ¡Hombre! Se apunta al gimnasio nada más que pa' ver a las tías Coño Sal de fiesta o algo ¡Coyons! Vale Eh... Vamos a comprar personal, chicos No os lo toméis personal Pero vamos a comprar un poquito de personal A ver Quiero pillar a... Limpiador Mike ¿Sólo puedo pillar a Mike? Mecánico Velocidad 3 Vamos a pillar a un mecánico Y a... Y al bono de Mike A Jackson y a Mike Vengan, vengan, hombre Me tenéis que ayudar a algo, hombre Mira, mira Esto es cuando me lo va a reparar La máquina Mira, 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 mira Mira Jason y Teizan Mira, 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 mira ¡Papa! ¡Mira Jason! Jason de Rulo ¡Mira Jason y Teizan! ¿Cómo repara? Gente, esto es increíble Pon ducha, nenito Voy a poner ducha Pero es que la acabo de desbloquear, ¿no? A ver Tienda Vestuario Todavía no puedo, chicos Nivel 4 Mierda, puñeta Pero espérate Yo había comprado cabinas Aquí para poner Y se me ha olvidado Voy a ponerlas, doño Solo molestan los chicos en este juego ¡Hostia! Pero qué guarra sois Colócame ahí una de esto Y aquí otra Y yo Pero ¿por qué sois tan asquerosos, cabrón, eh? Vale Vale Un momentillo Voy a entrar, ¿vale? Espero que no haya ninguna chica desnuda Digo Vale, vale Entro, eh Fuera el jersey A tomar por culo Vale Voy a comprarme el nuevo equipamiento Que se haya desbloqueado Que va a ser ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Espérate, que aquí hay muchas cosas Vamos a comprar una máquina PECDEC Vamos a comprar una LEGCUL Vamos a comprar una LEGSTATION Vamos a comprar... Aquí ya no me deja más nada Vale Pues un par de cintitas para correr Siempre viene bien ¿Bicicleta? ¿Bicicleta estacionaria? Ahí está, ¿eh? ¿Bicicleta estacionaria? ¿Pero qué pasa? ¡Ah! ¡Que es mejor! Vale Pues voy a comprar una Que se peleen por ella Bien, 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 bien ¿Y ahora qué pasa? Es la hora de cerrar, ¿no? ¿Perrete? Pero si el perrete ni come, tío A ver Esta máquina me cabe... Me cabe aquí 100%, chicos Esta máquina me cabe aquí 100% ¿Qué más? La LEGCUL La zona de piernas, chicos Esta la vamos a poner al final del gimnasio Porque a esta parte nadie viene Ya lo veréis LEGSTATION Por aquí ¿Y qué más? Cinta para correr La cinta para correr me la pone aquí Al lado del bar Ahí Otra cinta para correr Claro, es la misma que he comprado Lo que pasa es que es de otro tier Pues la voy a poner aquí Bueno, no, en verdad no Esto es una guarrada A ver Déjame colocar el remo Ponlo aquí mientras ¿Puedo, por favor? Ahí Déjame esto al inventario Y déjame colocar ahora aquí Ah, espérate La bici aquí Ahí está La tier 2 Y por aquí La cinta de correr Todavía no me deja Me cago en Momento Quita el puto remo Vamos a colocar primero la bici Hazme el favor O sea, la bici y la cinta Vale Y ahora el remo Pórmelo aquí mismo, tío ¿Qué más da? Si será por sitio del gimnasio Si está vacío Cierra las puertas del gimnasio Muy bien Ay, pero me he quedado dentro Vale, vale Que hay que irse a dormir a la casa, eh Que tenemos casa y todo, chicos Vale, vale, vale Que tenemos casa, chicos Compra más pesas Pensáis que hacen falta Tienes que comprar la proteína en polvo Sí, hay que comprar Hay que comprar Ve a la cama y duerme Hola, maná Hostia, qué casoplón Tengo, ¿no? Pisito en Madrid 2.000 euros de alquiler ¿Por qué me sale un emoticono Del pollo Del arroz con pollo, chicos? Porque está buh, ¿no? Entiendo Y voy a comprar aquí Un poquito de proteína en polvo, ¿no? Comprar adicto a la bomba Comprar shot de proteína Proteína de suero Vale Capuchino Café Tío, compra todo, tío Yo qué sé Comida pa' perro Me la pela Eh, soda Esto, si vale muy barato Suero Shot de proteína Agua embotellada Ay, ay, ay Aquí creatina Cacahuete Barra de proteína Ay, Dios mío Cheesecake BCCA No sé qué Vale, he comprado de todo, chicos Me la pela Vale, he llenado la proteína Tenemos aquí el pollo de ayer caducado Aquí hay más papelera Mételo por ahí a tomar por el culo Coño, no cabe No cabe Lo tiro fuera No sé dónde está Manolito, chicos ¿Qué hago con Manolito, chicos? Me pone Manolito en TikTok Aquí, aquí estoy Hay una persona que se llama Manuel Chicos, sí, Manolo Manolo era la clase Mira, ya está aquí Jason Y se han preparado para reparar Qué máquina Hola, buena ¿Qué quieres que te apunte? ¿En clase estándar? Pasa, pasa Gente, a lo mejor me apunta un gimnasio en la vida real No es broma, ¿eh? Tiene pinta de que sí, me apetece Tío, ¿dónde está Manolito, chicos? Está ahí el Manolo Manolo, ¿qué está ahí? ¡Gilipollas! Manolo Vente, bro Manolo Vente Vamos, vente, vente Vamos a ponerlo ahí en la puerta Lo hemos convertido en proteína ¿Te imaginas? Vamos a ponerlo ahí en la puerta Que capte gente, chicos Manolo, ¿puedes cruzar, gente? Que no hay nadie Vamos, vamos El Manolo lleva una cuajada Hostia, segundo gimnasio, 25.000 ¿Y este gimnasio por qué es mejor, chicos? Ah, porque puedo tener dos Pero está al lado No es un poco mala idea Comprarme otro gimnasio justo al lado de mi gimnasio Manolo, ven para acá Siéntate aquí, ¿vale? Quédate ahí, tú comes lo que tú quieras Tú te enrollas Que la gente te... Que la gente te frote y tal ¿De dónde vienes? Ha cruzado la pared Vale, pues tenemos de todo, chicos Ahora mismo vamos volando, ¿no? Ven a Mudito Apúntate al gimnasio No ve, a ver, tengo una de propaganda Aquí hay Mudito Ahí... ¡Ay, no se ha quitado ese cartel! Ahí, ahí Traigo un montón de clientes nuevos, ¿no? Que se apunten a Mudito, chicos También te digo ¿Por qué no viene ningún VIP, chicos? Yo no puedo poner que ciertas máquinas O cierta sala Sea solo para VIPs Imagínate Que viene al gimnasio Y las duchas son solo para la tarifa VIP ¡Un babas! ¡Cagón! ¡Tu padre! ¡Vete a trolar, hombre! Aquí las muchachas se les respetan Un pavo ha entrado en el vestuario femenino ¡No me jodas! Bueno, ¿tú qué sabes que es un pavo? Señoras ¿Cómo estáis? A ver... ¡Ey! Era una tía Llega a salir un tío y le meto una pava ¡Vamos! Venga, te atiendo Nuevo artículo desbloqueado Cabina de ducha ¡Vamos! Vamos a comprarla, coño ¡Qué gana tenía! A ver Vamos a comprar bastantes duchas Una, dos, tres y cuatro duchas Dos y dos ¿Vale? Que no vea la gente aquí Viene oliendo a mofeta A ver ¡Qué barbaridad! A ver, las duchas las vamos a poner aquí Para que no puedan ver los pervertidos desde fuera Ahí Y ahí Y yo no ve la ducha Si es grande, ¿no? Joder Ducha para el Goliath ¡Qué barbaridad! Y a los tíos aquí Vamos a ponerlo aquí en la esquina, en verdad Ahí está Y listo Míralo, tienen alfombrilla y todo Espectacular la ducha, ¿no? Ya que estaba, lo podría haber hecho hasta el techo, coño Que no vea que toque Pero bueno, bien, ¿eh? Terry, te quiero ver fuerte, ¿eh? Mirón que vea Mirón que patea Cuidado Ya no aceptes clase baja ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Vale, ¿aquí qué pasa? Selena Gomez I love you like a lonesome baby Hostia, pero si es clavar, chicos Qué barbaridad, ¿no? Escúchame He comprado duchas, ¿eh? ¿Os estáis duchando o no? Uh, pero si está con ropa Señora Nadie lo ha explicado Y no tiene agua Señora, ¿usted le ha explicado a alguien cómo ducharse? Ahora sale un papá Llenándome todo de agua Aquí los pibes, ¿cómo están? Los pibes no se duchan, chicos Los pibes se echan desodorante Los pibes Terminan del gimnasio Se echan desodorante Venga, vamos Y a tomar por culo Televisión Introduce una URL de YouTube ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento, un momento, un momento Un momento Decoración Cómprate una tele Un momento, que me acabo de poner muy nervioso Un momento Un momento, ¿eh? Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Televisión URL de YouTube ¿Le he puesto al revés la tele? Dale volumen, tío Dale volumen, tío Dale volumen Quiero ver a Willyrex cantando Paradise Willyrex Quiero verte Quiero escucharte, tío ¿Por qué no puedo poner a Willyrex cantando Paradise, tío? Compra altavoces Vale, 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 vale Tiendas Decoraciones Altavoz Cuatro voy a comprar Que quiero que esto suene Vamos A ver, ¿esto dónde lo pongo, chicos? Aquí Que suene Dolby Surround ¿Vale? Y espera, espera Que lo voy a poner en el vestuario Para que te acompañe cuando te esté duchando ¡Hombre! ¡Hombre! Para que tú cantes, coño Para que tú cantes Aquí, 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 aquí No sé si lo he puesto del derecho o al revés Pero bueno A ver Willyrex Sorpréndeme A ver ¡Cargando! Por favor ¿Por qué no funciona? ¡Chicos! ¿Me estáis engañando o qué? ¿Por qué no funciona? Tiene que ir al revés Chicos, ¿por qué no se escucha? ¿Qué estoy haciendo mal? Nuevo artículo desbloqueado Nivel 5, coño ¿Qué hemos desbloqueado? ¡Nuevo techo! Vale, vale Ahora lo compramos, tranquilo Vale, he cambiado esto Pero no entiendo muy bien cómo es, chicos Para yo poner el vídeo con volumen Estaría guapo, ¿no? Ya que tienen esto que está chulísimo ¿Carga o no carga? Es muy largo el vídeo, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ay, ma! ¿Pero qué pasó? Hostia, ¿esta calidad tiene el vídeo, chicos, en YouTube? No me jodas Que tengo un iPhone, ¿eh? ¡Míralo! ¡Qué buena gente haciendo un vlog! ¡Míralo! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! El nenito haciendo un vlog Ah, tranquilo Que arreglo la máquina, hombre No os pongáis nerviosos Estáis muy nerviosos A ver, a ver ¡Míralo! Se ha quedado pillado ¡Chico! ¡Despierta! Me gustaba más Willyrex, ¿eh, chicos? ¡Qué barbaridad! Joder, chicos No me dejan Hostia, no me joda Que hay un gimnasio aquí fuera De mi gimnasio ¿No podemos prenderle fuego a esto? ¿No había más decoración en el juego? ¿No puedes poner unos banquitos Unas papeleras Unos arbustos Tienes que poner más cosas de gimnasio ¡Cabrón! ¡Manolo! Quédate aquí sentadito, ¿eh? Unas máquinas Ponte unos columpios Ponte un algo Mira, mira, mira Ahí estaba lloviendo Los chicos Nos tocó la peor entrada De toda la parte de abajo Ahí estaba cantando Pues no sé quién será Ah, la Nicki Nicole Estaba cantando aquí Estaría Colocado Como Drake Estaría ahí cantando Un poquito de tal Bueno La verdad que estuvo muy guapo, ¿eh? Lo vimos muy de cerquita Estuvo muy chulo, ¿eh? Hay una pestosa Da igual Tengo ducha Uy, que le meto con el de esto en la boca Toma, toma ¿Tú no te has duchado? Señora Échate un poquito de fli-fli Hola, buena A ver, mira Aquí te lo pone Hola, quiero registrarme En la membresía VIP Toma, VIP para ti A circular Señora, muchas gracias por pagarme Mira, mira, mira Mira el nenito ahí Jejeje Aquí creo que era con Ozuna, ¿eh? ¡Ahí goto! ¡Le acaba de meter un puto puñetazo! ¡Terry! ¡Terry le acaba de meter un puto puñetazo! Momento Que le atiendo Ahí está Se lo he hecho por detrás Sin que se den cuenta, ¿eh? A ver, usted ¿Quiere VIP? Correcto Pase, pase Entre, entre Ahí estamos La cosa es ¿Qué diferencia hay del VIP Al estándar O al clase baja, chicos? Que a lo mejor no me renta Trae gente que no sean VIP ¿No? Ya solo me rentan VIP Porque si no Esto se llena de calaña Se meten por la pared Y se la per... ¡Vera, vera, 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 vera Canales por la banda, banda ¡Pah! Dios mío Las collejas que meten, tú No veas Pervertido y maloliente No tiene todo Y calvo ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Qué barbaridad! Vale, pues de momento Vamos a esperar Que sea a las 9 de la noche Para ir al Palm Beach Festival Chicos, me apetece A ver, me voy a asomar Por el club de las palmeritas Que nos vamos a llegar esta noche A ver si ya hay un poquito de movimiento ¿Vale? El manolito le voy a poner un carteo algo A ver si hay aquí algo de movimiento ya En el Palm Beach Festival Opening a las 9 Aquí no hay nadie todavía sirviendo copas Ni limpiando un poquillo Coño, pues podría Y yo Tienen una teletomoderna No os lo vais a creer Tú te vienes y la tele te persigue ¡Qué guapo! ¿No? Yo la quiero Me voy a tener la vida real A ver, vamos a llegarnos por aquí A ver qué hay Aquí tiene que haber una salida de metro o algo, ¿eh? ¡Ay, no! Me deja Mi, 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 mi No me deja, chicos No, pero esto de que me pongan Pesa el ayuntamiento aquí Fuera de mi propio gimnasio El mudito Es feo, ¿eh? Es muy feo eso, ¿eh? ¿Vale? No puedo encerrar, Manolo Te he hecho una pelotilla, ¿verdad, Manolo? Está aburrido todo el día ahí, tío Cuando he visto al perrete Digo, ¡buah! ¡Qué guapo va a estar el perrete! El perrete está empanado El perrete te voy a dejar encerrado, ¿vale? ¡No! Te viene al party conmigo, Manolito ¿Está enterado o no? Te viene al quilombo con el Pappings Vente, Manolo Ven para acá Vamos Vámonos de fiesta Voy en modo guarrillo Me he echado desodorante, ¿eh? Cuidado Vamos al lío A ver qué cojones pasa aquí Bueno, buenas tardes Invitar a beber ¿Por qué solo puedo invitar a beber a las chicas? ¿Por qué solo puedo invitar a beber a las chicas? ¿Qué te va a salir? No me gusta esta canción Gente, ¿me puedo pedir un cubatilla? ¡Señor! No me puedo pedir nada No me puedo pedir nada Cambia esta canción Ponme 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 Danza Kuduro Ponme Danza Kuduro Remix Soy un Beyblade Voy a invitar a esta señora Bueno, voy a bailar con ella primero Mabel ¿Qué tal? Bailemos juntos Claro Vamos Pi, 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 pi Pero soy calvo yo también, tío Tengo un pelo de tonto Nivel de coqueteo 95% Hacemos algo más divertido juntos en mi casa ¿No es esa chica de allá muy sexy? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Carita sonriente ¡Manolo! Tú te quedes aquí Luego vengo ¿Vale, Manolo? Vente, señorita ¿Qué está pasando, chicos? Si yo no la he invitado ni a beber ni nada Bueno, odio eso de invitar a beber Por cierto Señora, ande un poquillo más rápido No vea Da tres pasos Pero llega, eh Tiene suela deslizante, chicos Vente, vente Señora, vente Al Manolo Ahora vengo a recogerle Coño, que lo he dejado allí tranquilito Se está tomando un fresquito Coño, que ligue con una perrilla Señora Vamos, que voy muy rápido Te voy a perder ¿Vivo en un piso? No te lo vas a imaginar Lo tengo un poquillo desordenado Porque... El pego Lo tengo un poquillo desordenado, ¿vale? Pero no te preocupes Vivo en un... Esto no te rayes por la calle Vivo en un sitio seguro Es de puta madre, ¿vale? Yo... Siempre... Siempre todo bien, ¿vale? No ha pasado nunca nada Y esta es mi casa Que no, que broma Ven Me pica siempre, macho Ven, pasa, pasa Mira, mira Este es mi hogar Lo tengo un poquillo desordenado, ¿vale? Pero... No pasará O sea... No pasará Vamos a... Yo esto no sé si se puede enseñar en directo, chicos Start to love O dormir Nos ponemos a dormir y a chuparla Esta cama Esta cama no te aguanta Que tú tienes que medir dos metros y medio, ¿eh? Start to love Gente ¿A qué coño estamos jugando, tío? La verdad es que ha durado el doble que yo, ¿eh? Le tengo un poco de envidia, chicos Qué barbaridad Y yo... Eh... Qué cojones Porque ahora tengo un ratón en mitad de la pantalla, chicos Escúchame, ¿qué ha pasado? Yo creo que... A ver Analicemos en serio Qué ha pasado en esa habitación Yo creo que han... Voy a por Manolo ¿Y Manolo dónde está? Manolo está allí sentado Manolo va a estar en la puerta de mi casa Manolo sabe llegar solo Escúchame Yo creo que se han puesto a mirar el corchón Le han tocado Porque la tía Me ha contado en la fiesta Lo que pasa es que el juego no lo tienen programado todavía Me ha contado en la tienda Que ella trabaja en el... En el... En lo Mónaco ¿Vale? Aquí no está el Manolo ¿Dónde está el Manolo? Ella trabaja en lo Mónaco Entonces yo, pues, le he llamado Para que ella venga a mi casa Y me diga ¿Este corchón qué tal es? Me ha recomendado uno bueno ¿Vale? Es lo que ha pasado Es lo que ha pasado Ella trabaja en el Mónaco Y ya está, chicos No ha pasado nada raro, ¿eh? Qué barbaridad Qué cosa más rara lo que acaba de pasar ¡Manolo! Mira el Manolo Manolo Salió del pari con todas las amigas preocupaciones ¡Manolo! ¡Vámonos! Ayer hubo el Mónaco Manolo Ha flipado Tu contarte fue Me fue putabada Yo creo que si le invito una copa Y me acerco a su boca Creo que podemos acabar en mi cama Pero una pregunta, chicos ¿Yo no puedo mejorar mi casa? Porque es que mi casa es muy triste Creo que es la casa más triste que he visto nunca ¡Clase baja! Joder, no te quiero aceptar, tío Vete La tengo que aceptar por cojones, chicos Venga, disfruta ¿Quién más? Troy McClure VIP VIP para el caballero Venga, disfruta Colocamos agua Pero no puedo darle a todo Batido de coco Capuchino Más capuchino Más aguilla Del tiempo Fombella Un poquito de bebida de naranja Que no zumo de naranja Proteína Un poquito de proteína de la suerte Un poquito de shot de proteína Creatina Cacahuete Un poco random Barra de proteína Cheesecake Y aperitivo Y ya no me deja más nada Y ahora aquí Todo lo que pueda Aquí también Porque no me deja ponerlo como yo quiera Bien Tiene cada uno su hueco, ¿no? Es un poco raro esto Pero vamos reponiendo aquí un poquito, ¿no? Bien, bien, bien Café ¿Qué? ¿Café? Por la noche Vale, esto aquí Perita Las barras de proteína Los cacahuetes La creatina Muy bien Un poco incómodo este menú, ¿eh? Es decir Probablemente el peor menú que he visto en mi vida Estaría bien que dependiendo de la licencia Les pudieras dar algunas ventajas Ya Vete al pub Ya, ya, hombre Evidentemente Evidentemente esta noche Toca sexo Vale, voy a ir al gimnasio ya No sé si se podrá O sea, al pub Voy a ir al pub A ver si se puede ir ya Me imagino que solo se podrá de noche, ¿no? Mi cama suena y suena Papi, 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 papi Beer Aquí tiene que ser, ¿no? Pap Entrar Es increíble Hola, buenas tardes Aquí no puedo invitarme lo que sea ¿Tú con quién hablas? Yo, si tú te quieres sentir bien Yo me pongo aquí y hablo contigo, ¿vale? Pero es que está ahí hablando con alguien Que no va a venir, chica Una llave de un coche Y robala, coño No me deja Podemos echar un furbolín Un villar Aquí tienen Su último juego de moda Buenazo, cabrón Jugar al Black Jack Este juego lo ha hecho un loco ¿Queréis que nos echen una partidita al Black Jack? Black Jack, chicos Vamos a apostarnos 100 200 ¿Por qué no? Un 4 Una J Vale, ¿sabéis jugar al Black Jack? Yo no he jugado en mi vida Pero Simplemente tengo que sacar Un 7 o menos, ¿no? Así que voy a pedir Ahí está Un 5 19 Me paro Me paro Hay que sacar 21 o menos En el caso de que me iguales Me voy a la mierda Por ejemplo Me acabo de ir a la mierda, ¿vale? No apostéis, chicos Que os pueden joder la vida, ¿vale? Pero en eso consiste El Black Jack Pero aquí En venta Club de boxeo Nivel requerido 7 15.000 dólares No puedo Ah, he ganado 200 Da igual, gente No apuesten Vale, vale, vale ¿Y aquí qué pasa? ¿Me puedo servir yo Una cervecilla o algo, coño? No hay camarero En este pub ¿Por qué estáis aquí, señora? Venid a mi gimnasio, tío Lo vais a pasarme O hacerme caso No, escuchadme Me quiero comprar El club de boxeo, ¿eh? A ver qué pasa Vale, ya tengo Así que me acabo de comprar El club de boxeo Pero esto es increíble Pa, 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 pa El evento comenzará A las 10 ¿Me da tiempo a empotrar? No No me da tiempo a empotrar, chicos No me da tiempo a empotrar Vale, pero El evento empezará a las 10 Pues ahora venimos, ¿no? Pa Qué guapo La velada De nenito Artistas confirmados Ed Sheeran Aitana Zetangana Cuidado Venga, venga Compre las veladas Las vendo a un precio A un euro más Que el año pasado Las vendo a 4.997 euros Qué barbaridad Y va ahí diciendo No, cuestan 10 euros más Que el año pasado 10 no, hijo puta 40 Qué barbaridad La subida de este año Señor Vengo al Panville Festival Ven para acá Hostia, es el primero que está gordito De todo el juego Esto tiene que ser un mafia o algo Chicos Ya lo descubriremos A ver Un minuto Y míralo Salen de delante Qué puta mierda, tío Qué cutre Vamos, DJ Let's party Eh, está otra vez la misma de antes Señora Te voy a invitar a bebé Amelia ¿Quieres algo de bebé? Claro, ¿por qué no? ¿Será mierda? ¿Me van a cobrar mi dinero? Nivel de coqueteo 0% Venga Que nos tomamos una cervecilla Coño Vamos Nivel de coqueteo 25% O sea Esto me está diciendo Que si tú Bebes Coqueteas ¿No? Es lo que me está queriendo Decir este juego ¿No? Gente No tomen drogas Este juego tiene Vale Eh Hacemos algo más divertido Juntos en mi casa ¿No es esa chica de allá Muy sexy? Te voy a preguntar A ver qué pasa ¡Piérdete! Se ha enfadado conmigo Pero si yo he sido muy majo Hostia, ¿y esto? ¡Opa! Para tomarte aquí Un algo En una silla Que mide un centímetro Yo pongo aquí Una pierna Y vamos Espera, se le ha pasado El cabreo ya, eh ¿Y si le invito a bebé otra vez? ¿Quiere algo de bebé? Claro, ¿por qué no? ¡La he despauneado! ¡Chicos! Y se me ha quedado El cartel De invitar a beber Se me ha bugado el juego Chicos No me puedo mover ¡Chicos! ¡Chicos! No me funciona Ni moverme Ni darle al escape ¡Lo he roto! ¿Qué pasa hoy, tío? Baila Baila Como si fuera La última vez Mira mis puñitos Corriendo Y no he guardado Partidas, chicos ¿Qué hacemos? Chicos ¡Manolito! Estoy tocando todas las teclas Ah, tengo mapa What the fuck Chicos Buena de nuevo el juego ¡Qué buena no! Que se me ha quedado bugueado F5 Sí, F5 ¿Tú te crees tú Que esto es que se te ha bugueado El ordenador No, no, el F5 ¿Tú te crees que esto es Que se te ha quedado congelado El Google Chrome, ¿no? Baila con alguien Dani, tú no estás entendiendo Que no me puedo mover Ni girar la cámara, ¿no? Escúchame Voy a hacer Alte F4 ¿Vale? A tomar por el culo No, no, el F5 No, el F6 Esto es lo que me ha quedado con 我 cellphone Pues